Emilio Ruiz es presidente del Casal Lambda desde marzo de 2012, aún cuando lleva más de 20 años como socio y ha colaborado con la Junta Directiva en diferentes ocasiones. Ruiz destaca en la entrevista que uno de los objetivos actuales del movimiento LGTB es el que se trabaje la homofobia a nivel educativo y con los adolescentes. Por eso, desde el Casal se está desarrollando un proyecto de apoyo y atención a los adolescentes LGTB en colaboración con la Asociación de Madres y Padres de Gays y Lesbianas, Amgil y la Generalitat. Los adolescentes LGTB son, según Ruiz, uno de los colectivos más vulnerables de la homofobia. Por otro lado, Ruiz destaca el papel del Casal como un espacio de relación entre los miembros del colectivo LGTB y que fomenta las actividades culturales de ocio, deportivas o lúdicas, como el grupo excursionista, el de Eurovisión, el de chicas, jóvenes, gente mayor, transexuales, sordos o cristianos. El Casal además cuenta con un centro de documentación LGTB, un bar y un espacio de reuniones y actividades como por ejemplo el Infestigai lésbic, la Festa de la Primavera o la Mostra de Cinema Fire. El Casal Landa, primero se llama Instituto Landa, se constituye o se registra como sociedad civil el 5 de octubre de 1976. El fundador del Casal Landa, o el que inicia, es Armand de Fluvia, que en 1975 creó o hizo, fue uno de los iniciadores o de los promotores del FAC. El FAC era una entidad o era un grupo o un movimiento de personas que luchaban, tenía una parte más reivindicativa de defensa de los derechos de los homosexuales. Entonces yo pienso, en ese momento yo no estaba en el Casal, se crea para dar un apoyo más personal, más de asistencia a las personas, más de soporte psicológico y como centro de documentación e información de temática de temática homosexual. Y por el objetivo de normalizar la realidad homosexual o el hecho homosexual dentro de la sociedad. En principio son los objetivos. Lo que pasa que a lo largo de, según se va evolucionando el movimiento en Barcelona, en Cataluña y en España, pues va evolucionando también y va teniendo más importancia y haciendo otras actividades de tipo más cultural y más de tipo social y más de visibilidad afuera. Una cosa que me explicares quina es la evolución que ha tenido el Casal Landa en los últimos años y también quins son los servicios y los grupos que ofrece actualmente a la comunidad homosexual y trassexual. El Casal Landa se constituye como entidad el 5 de octubre de 1976. Se firma ante un notario como sociedad civil. El objetivo de crear el Instituto Landa es un gabinete de orientación y de ayuda psicosesual para el tratamiento de problemas relacionados a la sexualidad en sus diferentes aspectos. Con el tiempo fue evolucionando desde 1976. Había pasado un año de la muerte del dictador Franco. Estamos en la época de la transición. En 1982, cuando ya está aprobada la constitución, el Instituto Landa pasa a ser una asociación. Y en 1988 se cambia el nombre de Instituto Landa a Casal Landa. Previamente, dentro del movimiento homosexual de Barcelona y dentro del FAC, se crea una comisión por Casal Landa, que a lo largo de las diferentes reuniones y diferentes llegan a la conclusión de integrarse esta comisión en el Instituto Landa y a partir de entonces cambia de Instituto Landa por Casal Landa. ¿Quina función tenía cambiar eso? Es decir, que fos más lúdico y incluyendo actividades culturales o otro tipo de actividades? El tema de pasar a Casal Landa es porque tiene un carácter más lúdico, más de poder promover como objetivo es crear un equipamiento que preste servicios, que haga actividades culturales, deportivas y de todo tipo, más abiertas y tener físicamente un equipamiento más parecido a un casal, a un centro cívico. Destinada a público homosexual. Quins serveis o quins grups ofereix actualment el Casal Landa? Tinc entes que fa 20 años o compleix 20 años el grup, per exemple, de Muntanya. Las actividades, los grupos que constituyen el Casal pueden ser o son, teniendo en cuenta la trama de edad o los grupos de edad de las personas que a lo largo de la vida vamos teniendo. Entonces, hay un grupo de tardor, que son para las personas mayores o personas grandes, hay un grupo de lloves, hay un grupo de donas, hay un grupo de sordos y sordas que se reúnen en el Casal y que son miembros del Casal, son socios del Casal. Y después hay una actividad de teatro y hay un grupo de Eurovisión que tienen una afición y se reúnen en el Casal y hacen un programa de radio y hacen un programa de cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Los serveis que… y el grupo de Montaña que me olvidaba también de decir, el grupo de Montaña que ahora, como tú decías, celebramos el 20 aniversario de su constitución. El grupo de Montaña normalmente hacen una excursión cada mes, exceptuando algún mes en el que no se ha podido hacer y tal, pero claro, 20 años y normalmente se llenan autocares o se van en tren y son números de 20, 30 o 40 personas. Es decir, que ahora tenemos la exposición aquí de fotografías del grupo de Montaña y realmente han pasado muchas personas que han pasado por esta actividad. Aleshores, también el Casal l'AMD es constituyece también como un espai de trobada para realizar activitats en el comitato. El Casal, hasta ahora, el local del Casal siempre ha tenido un lugar, como estamos ahora, este es el lugar de trobada de las personas y tal. Suele haber un bar y normalmente se montan cenas los viernes para un lugar de encuentro que la gente pueda venir aquí, pueda encontrarse con sus amigos, tomar un café o tomar un refresco o una cerveza o lo que sea. Y realmente funciona. Entonces, de hecho, los miércoles se reúnen el grupo de mujeres que son del Casal o no son del Casal. También se reúnen aquí las diferentes asociaciones, que después te explicaré cuáles son otras entidades que tienen su sede social aquí en el Casal. Pero que se vienen aquí, por ejemplo, los miércoles o los viernes, se reúnen aquí para encontrarse con y hablar de sus temas y poderse... Aleshores, también, una mica explica'm, también, pel que m'has explicat, también, el Casal l'AMD fa un paper, no només de punt de trobada y acollida del col·lectivo homosexual y transsexual, sino también, fins i tot, de las asociaciones o del movimiento homosexual y transsexual, porque aquí también tienen el seu lloc, asociaciones que no pertanyen al Casal. Sí. Desde casi desde el 1993 o el 1994 siempre ha habido en el Casal alguna entidad que ha tenido o que se reunían aquí o que tienen su sede social aquí. En este momento hay tres entidades y hay un grupo que se reúnen habitualmente en el Casal o tienen su sede social. Es la asociación de pares y mares de gays y lesbianas, ANGIL, la asociación de familias lesbianas y gays, FLG, y la asociación cristiana de gays y lesbianas. Y después hay un grupo que se llama SPY, Uber de Trans e Intersex, que se reúnen todos los viernes y hacen actividades aquí. Cuando ellos programan alguna actividad, unas veces las hacen aquí y otras las hacen afuera, pero tienen su lugar de encuentro los viernes siempre en el Casal. También hay comisiones de trabajo, porque hay una comisión de educación dentro del Casal, ¿hi ha alguna más? ¿Y cuinas feines han hecho? En el Casal funcionan varias comisiones. La que lleva la dirección del Casal, que es la comisión permanente, que se elige por la Asamblea General de Socios cada tres años, se renueva. Hay una comisión económica que ayuda al tesorero a la gestión económica y a la elaboración del presupuesto y a los criterios económicos de la entidad. Hay una comisión educativa que tiene la función de asesorar a los estudiantes que hacen trabajos, a los profesores que necesitan algún soporte, algún pedagógico para su trabajo dentro de los institutos o las escuelas. Y hay una comisión jurídica que, aparte, hace un asesoramiento jurídico a las personas que vengan socios o no socias del Casal. Hay una comisión de revista, una comisión de publicidad y una comisión que tiene la supervisión de la agenda y la web. ¿Y, por ejemplo, las diferentes comisiones o grupos están oberts a la participación de la comunidad homosexual y transsexual, masculinina y catalana, o cal ser soci para poder participar en las comisiones? No, está abierta a todas las personas que quieran colaborar, sean socios o no sean socios. Y, de hecho, hay personas que participan en la comisión o participan como voluntarios y no son socios. Claro, nos gustaría que todo el mundo fuese socio de la entidad, ¿no? Para que, a nivel económico, necesitamos el dinero para poder que esto funcione. Tiene muchos gastos, aparte de las subvenciones que podamos recibir de las diferentes administraciones. Pero, de hecho, está abierta a toda la persona que quiera trabajar en la temática que nosotros estamos tratando. Y, después, también, ¿quins serveis oferece desde el AMNA? El que habías comentado, no sé si recordo mal, ¿serveis psicológico? Sí. Los servicios que prestamos son, hay un servicio de información, información de todo tipo, desde que bares pueda haber, o hoteles, o información sobre la ciudad, o cualquier otro tipo de ayuda social o ayuda a poder... Cualquier persona que venga aquí a informarse tendrá la información que busca. O, si no la podemos dar, le facilitamos la posibilidad de tener acceso a los, por medio de los ordenadores que tenemos en el casal, poder pasar la información, cualquier tipo de información. Principalmente, lógicamente, está todo lo que sea de temática homosexual, está claro, ¿no? Después tenemos un servicio de acogida de aquellas personas que vienen al casal por primera vez e intentamos orientarla, sobre todo, a las personas que buscan de cómo poder colaborar con el casal o poder, si tienen problemas de rechazo a nivel familiar o a nivel social o en la escuela y tal. Entonces, en muchos casos se deriva a la asesoría psicológica o a la asesoría jurídica, depende de la problemática que plantea cada persona. Después está, como explicaba antes, el spa de trubada de las personas que ven aquí, que, por un lugar de encuentro, pueden venir con sus amigos. Y después está el support landa que llamamos para aquellas personas que tienen dificultades o son mayores, pues se desfacilita cómo dar algún tipo de ayuda, no económica, sino de support social, de acompañamiento a estas personas. Entonces, la asesoría jurídica funciona. De hecho, en el año 2011 se pasaron por consulta 200 personas y en el servicio de psicología se ha atendido en el año 2011 unas 700 personas. Entonces, de hecho, es importante. De hecho, la atención psicológica y la persona que lleva, Silvia Morel, que lleva, la que es la psicóloga, junto con otras personas que hacen, están, porque el Casalanda y la asesoría psicológica del Casalanda hace, tiene un convenio con la Universidad de Barcelona para, de tutoría de las personas que están estudiando todo el tema de sexualidad y orientación sexual, pues pasan, hacen sus prácticas, las hacen aquí y tal. Entonces, la asesoría psicológica, aparte, tiene una parte de formación o participa, tiene en varios másters de la Universidad de Girona de posgrado de terapia de parella, máster de sesología humana y máster de sesología y terapia de parella, está, el Casalanda está, participa en estos programas de formación de la Universidad de Girona. Después, también, ¿quina ha estado la evolución que has visto a nivel, digamos, legal, como a nivel también de vida cotidiana, digamos, en los últimos 30 años, en el que se refiere a la homosexualidad y la trasexualidad? El cambio ha sido importante, desde los años 70, que, bueno, ya antes de los años 70, que la homosexualidad era una cosa que se veía a nivel clandestino, no había ninguna visibilidad y las organizaciones que existían, sí existían, cuando empezaron a existir, pues trabajaban en plan, desde la clandestinidad, por miedo a, estaba, bueno, existía la ley de prioridad social que afectaba, que afectaba, que castigaba a las personas que veían o que hacían actos homosexuales, podían ser represaliados y estar en la cárcel, y, de hecho, hubo personas que fueron represaliadas por manifestarse o tener una visibilidad como personas por vivir su homosexualidad de forma más libre y tal, ¿no? Entonces, de hecho, hemos evolucionado desde los años 75 y en esto las asociaciones gays hemos jugado un papel muy importante, porque el hecho de normalizar la vida homosexual y el hecho de que en la televisión, en la prensa, en las películas, en el teatro, se hable con normalidad y tenga visibilidad todo el hecho de ser homosexual, el hecho de la realidad homosexual, es un gran avance. ¿Qué crees que quedaría pendiente de la vindicación homosexual? De hecho, ya no. ¿Qué es lo que queda pendiente? De hecho, bueno, en casi todos los derechos a nivel, yo pienso que a nivel legal hemos conseguido, bueno, somos a nivel internacional, a nivel mundial, los más avanzados en el conocimiento de los derechos de la homosexualidad, el matrimonio, el hecho de la adopción. Yo pienso que es lo que falta. Falta, aparte de una ley contra la discriminación, que no solo homosexual, sino contra todo tipo de discriminación, que es una de las cosas que se está luchando para conseguir a nivel tanto de Cataluña, sino también del Estado español, que tampoco me parece que no existe. El trabajo que nos queda hacer es, yo pienso, a nivel de conciencia social. De hecho, todavía hay muchos casos de muestras de homofobia en nuestra sociedad. A nivel familiar, a nivel de la calle, de hecho, sigue habiendo agresiones a personas que, por ir de la mano, dos personas del mismo sexo pueden ser amenazados o pueden ser represaliados o pueden ser insultados. Pienso que eso se ha de luchar porque el hecho de manifestar tu homosexualidad libremente no puede ser castigado. Por eso es muy importante, yo pienso, que el trabajo en las escuelas y el trabajo a nivel social y a nivel de... Yo pienso que lo más importante es, a nivel educativo, que se trabaje el hecho de que... Para conseguir una normalización de la realidad homosexual en nuestro país, que todavía falta. Es decir, de hecho, se dan casos de adolescentes que dicen a sus padres o que sus padres descubren que son homosexuales y los echan de casa. Hace poco en el casal tuvimos que atender a nivel de la asesoría psicológica y a nivel del casal para orientar y poder a un adolescente que le echaran de casa, sus padres. ¿Quién tipo de gente ve al servei de acollimiento que teniu al casal? Porque lo que me estás indicando también es un adolescent que le habían tirado de casa. ¿Quién tipo de gente ve encara? Porque eso, por ejemplo, puede sorprendre a mucha gente que todavía pasen estas cosas. En este momento, por la asesoría psicológica del casal, hay padres que descubren que sus hijos son homosexuales y entonces vienen para buscar ayuda. o hay chavales adolescentes que tienen el problema de que son homosexuales y tienen problemas en el instituto, tienen problemas en la familia y vienen a consultar. Normalmente suelen venir con los padres, pero hay casos que no... Entonces, en este momento, en el casal, estamos intentando tirar adelante un proyecto dirigido a los adolescentes. Es un proyecto que es un poco arriesgado, porque el Casal Landa es una asociación de adultos, de personas adultas. Pero el hecho de que en el casal esté la asociación de madres y padres de gays y lesbianas, eso ha permitido que hagamos un trabajo conjunto con las dos entidades para... Y hemos elaborado un proyecto que hemos presentado a la Generalitat y que vamos a empezar a tirar adelante ahora, que es atender a los adolescentes hasta la anterior, de 15 o 14 a 17 años. Porque a partir de la mayoría de edad ya pueden ser socios del casal y no hay ningún problema. Entonces, ahora tenemos una ayudada voluntaria, una educadora social, que será la persona que... Bueno, ahora estamos en conversaciones con ella, pero hoy en concreto tenemos la reunión, la asociación de padres y el casal, junto con las personas que lleva... La persona que es responsable de los voluntarios y de acogida del casal, para hablar con ella, para empezar a ver cómo tiramos adelante el proyecto para los adolescentes. Es un proyecto que es arriesgado, pero bueno... Sería esperar al colectivo más vulnerable. Es en este momento las personas que más necesitan la ayuda. Yo pienso que son las adolescentes que porque no tienen referentes, no tienen lugares para poder reunirse y poder ellos expresarse, hacer actividades... Entonces, bueno, intentamos tirar adelante este proyecto que para mí pienso que va a ser importante. Con todas las cautelas, porque queremos formar un grupo de trabajo con la Generalitat y el Consejo de la Juventud y el Secretariado de la Juventud de la Generalitat. De hecho, formaremos un grupo de trabajo y hemos tenido una reunión con ellos. Ya se me presenta el proyecto a la DEGA y a la Dirección General de Ayuda a la Infancia y a la Adolescencia y estamos en ello para tirar adelante. Yo pienso que es un proyecto muy interesante. Esperemos que funcione y que las cosas marchen y puedan tener respuesta una serie de adolescentes que en este momento no tienen problemas para poder encontrarse y mostrar libremente su homosexualidad que hasta ahora no...